Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita del señor Alfonso Higueras, gerente general de Círculo de Crédito Perú, una nueva central de riesgo que inicia operaciones en el Perú con altos estándares de calidad e innovación. Vamos a conocer un poco de este modelo de negocio a través de la siguiente entrevista. Alfonso, muy buenas noches y gracias por estar en Mundo Empresario. No, no lo contrario, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. El mundo de las centrales de riesgo ya está, digamos, la industria en general ya está consolidada en el Perú. Cuéntanos un poco la apuesta que tiene Círculo de Crédito incursionando en un mercado como el nuestro. Perfecto, mira, en primer lugar, Círculo de Crédito Perú es la primera aventura fuera de nuestra casa matriz que es Círculo de Crédito México. Se decidió venir al Perú a pesar de ser un mercado, como bien dices tú, una intensidad competitiva alta. Producto de que el ambiente de intercambio de información es favorable, la legislación para el desarrollo de este tipo de negocios es favorable. Dicho esto, existe, como bien tú sabes y como bien saben nuestros televidentes, ya centrales de riesgo establecidas durante muchos años. Mi experiencia data también desde principios de esta industria. Sin embargo, nosotros encontramos nichos y oportunidades de mejora a través de, uno, usar tecnología de punta para la administración de los datos. Sabes que hoy existe el tema del Big Data y las capacidades de análisis se han multiplicado por mil o por cientos de miles en los últimos diez años. Y eso nos permite a nosotros hoy, contando con la tecnología de más alta generación, manejar altos volúmenes de datos, altos volúmenes de transacciones a costos relativamente bajos. Entonces, entendemos que hay una oportunidad de mejora a nivel de la eficiencia de la industria. ¿Y por qué, digamos, la industria no recoge esa tecnología como parte de un estándar? Lo que ocurre es que dependiendo de cada compañía, pero en general la industria nace en un escenario de una tecnología un poco más rígida, mucho más segura, pero un poco más rígida. Y tú sabes que todos los cambios en los legacy systems son complicados, son duros. Claro. Nosotros nacemos en el siglo XXI, nacemos con tecnología del siglo XXI y, para que te des una idea del dinamismo con el que nosotros vemos la tecnología, antes de internacionalizar el círculo de crédito, se repensó nuevamente toda la tecnología y se modernizó toda la tecnología. Se construyó, digamos, desde las bases. Desde las bases para ser capaces de atender múltiples países con múltiples servicios, todos a través de una misma tecnología muy flexible. ¿Cuál consideras tú que es la principal diferenciación que van a aportar en el mercado con esta iniciativa? La primera son productos totalmente innovadores. Hemos lanzado dos productos al mercado en el poco tiempo que ya tenemos. Uno es el score de FICO, que es un score de las personas de predicción de comportamiento de pago, que está hecho o elaborado en conjunto con nuestro partner, que es Friza Corporation, FICO, que es el creador de los modelos de scores en el mundo. En Estados Unidos, por decir FICO, el FICO score es el referente individual de qué tan buenas o malas ofertas de crédito vas a poder recibir en función al puntaje que tú tienes. Y es un puntaje que vas construyéndolo a lo largo de tu historia crediticia, a lo largo de tu vida, digamos... Exactamente, que puedes mejorarlo o reducirlo dependiendo de cómo te comportes con respecto a el uso de los productos financieros. Ok, es un score que va de cuánto a cuánto? De 300 a 850 puntos. 850 puntos es el más alto con una predicción, en el caso del modelo peruano, una predicción de impago de menos del 1%, y los que tienen menos, la predicción de impago es de más del 25%. Ok. Entonces hay una gran separación entre buenos y malos pagadores. Ahora, estructuralmente el Perú está pagando bien, los scores medios son... El score medio es de 650 puntos, es decir, está... Estamos bastante... Exactamente. Estamos bastante competitivos. Sin embargo, es una herramienta que te permite discriminar mejor y hacer ofertas en función al riesgo no actual, y no a la foto que se tiene hoy, sino a cómo es que se proyecta la persona al futuro, porque lo que hace ese score es proyectarte 12 meses de comportamiento en función a la historia analizada de 4 millones de personas que nosotros hemos analizado en conjunto con FICO, para ver cuáles son las variables que hacen que una persona deje o no de pagar sus créditos proyectados al futuro. Y ahí, el público objetivo, los clientes de círculo de crédito, van a ser bancos e instituciones financieras, principalmente. Evidentemente, el mercado primario de nuestro negocio son los grandes proveedores de créditos y servicios. Ok. Las telecomunicaciones, que también asumen riesgo, asumen otro tipo de riesgo, a través de la financiación del móvil o a través del servicio propio. Bueno, si quieres comprarte un auto o algo, también estarás... Evidentemente. Entonces, todo aquel que otorga, de alguna manera, un crédito, es mercado objetivo de los servicios nuestros. Ya, pero no tienen ningún servicio B2C, digamos. B2C, básicamente, ofrecemos... Limpiar tu crédito. Ofrecemos, aún no. Hoy B2C ofrecemos el reporte de crédito gratuito, que es lo que tenemos que ofrecer por ley a través de una aplicación. Y, evidentemente, lo que nosotros queremos hacer es que la gente sea consciente del impacto de sus distintas acciones con respecto a un puntaje, a un criterio objetivo, de decir, tú eres mejor o mal visto en función a este puntaje. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Hay instructivos de cómo mejorar y qué costumbres hacen que tu score suba o tu score baje. Estas son las buenas prácticas del consumo a crédito, ¿no? Claro, desde luego hay ahí un gran reto de culturizar y entrenar también a los consumidores para que vayan por la línea del score más, digamos, más atractivo, ¿no? Definitivamente una parte muy importante de todos los procesos de inclusión financiera es la educación financiera, porque si no hacemos un proceso de inclusión financiera con la correcta educación financiera, creamos excluidos financieros. Claro. Es decir, personas que no han podido cumplir con sus obligaciones y terminan siendo los excluidos del sistema. Entonces, el proceso de inclusión se convierte más bien en un proceso negativo para el desarrollo del crédito en el Perú. Ahora, ¿esta evaluación crediticia es solo para personas o también para instituciones? Entonces, ¿empresas? El modelo estadístico es solo aplicado a personas. Para empresas nosotros no tenemos una solución específica, se desarrolla en otro tipo dependiendo del tamaño de la empresa, pero lo que sí tenemos son modelos inteligentes de evaluación de pequeñas o microempresas que combinan la posición de las personas y la posición de la empresa misma. ¿Por qué? Porque evidentemente en una microempresa la economía familiar y la economía empresarial es prácticamente la misma. Y esto me imagino que lo estarán desarrollando también en unos aplicativos móviles muy fáciles de consultar para proveedores, para justamente este tipo de empresas y poder evaluar la exposición crediticia que se tiene o el riesgo crediticio a una empresa puntual cuando se quiere transar. Uno de los objetivos que tenemos como círculo de crédito, cosa que se ha cumplido de manera interesante en México a través del desarrollo de soluciones, se han podido integrar al sistema financiero sanamente 10 millones de personas gracias a algunas soluciones que el círculo de crédito ha lanzado en México. Queremos llevar esa misma idea y ese mismo fin aquí. Creemos que nuestro rol es ayudar en la inclusión financiera, evidentemente desarrollando un negocio en paralelo con nuestros clientes, pero estamos nosotros trabajando en mejorar las soluciones que nuestros clientes, que son los bancos, las instituciones financieras, las cajas, puedan mejorar los procesos de inclusión financiera, puedan mejorar sus resultados, de tal manera que el crédito llegue a más personas que es necesario para el desarrollo del país. Perfecto. Alfonso, una pregunta. Muchas empresas se cuidan mucho de los procesos de estar muy bien mientras que tienen una figura bancarizada. O ya me decimos una letra de cambio que ya está en el sistema o algún mecanismo, o un pagaré, o qué sé yo. Algo que está bancarizado y que tiene fecha cierta. Pero no tienen para nada ese mismo comportamiento cuando hay mecanismos simplemente de facturas. Entonces, si algunos empresarios se enfrentan, digamos, a ciertos clientes que las letras te las pagan al día, no esperan ni un día después del vencimiento, pero la factura pues tienes que rezarle a todos los santos para que te la paguen. ¿Ustedes han pensado en alguna solución que recoja también esta dualidad de comportamientos en el manejo de las obligaciones financieras? En realidad hay múltiples ejemplos, no locales, pero sí mundiales. Yo he tenido la suerte de trabajar en distintos continentes en este negocio, donde se han desarrollado soluciones justamente que van a resolver determinados problemas de determinados sectores. Uno de ellos es justamente hay muchas empresas que son muy buenas pagándole a los bancos y no se atrasan absolutamente nada con los bancos, sin embargo a sus proveedores los tienen un poco más que ahogados. Las facturas las pagan. Y esto evidentemente cuando se trata de pequeñas empresas o de empresas familiares puede ser fatal para su negocio. Entonces lo que se trabaja son sistemas de intercambio de información, no al nivel del sistema financiero, sino a nivel de industrias. Ya, ya. Entonces, compradores y vendedores de industrias donde nosotros intercambiamos, participamos. Construyendo el perfil y más o menos el oro en el mismo objetivo de evaluación. Exactamente. Y hay indicadores de la frecuencia de pago de facturas, el tiempo medio que te van a pagar una factura y cosas por el estilo para que tú lo puedas someter en tu flujo. Que si no lo tienes considerado, evidentemente puede matar tu negocio. Totalmente. Muy bien, Alfonso. ¿Dónde puede la gente informarse un poco más de las prestaciones de los servicios que tienen ustedes? Yo los invito a visitar nuestra página web, circulodecredito.com.p, donde encontrarán información de nuestra empresa, todos los servicios que estamos brindando y como en el caso que requieran contactarse personalmente, cómo contactarnos. Perfecto. Muchísimas gracias por estar en el programa y les deseamos mucho éxito desde Mundo Empresarial con esta iniciativa que de todas maneras va a hacer más dinámico el mercado de las centrales de riesgo y esperemos que tengan ustedes una posición importante en dicho mercado. Muchísimas gracias. Fue el señor Alfonso Higueras quien estuvo con nosotros, gerente general de Círculo de Crédito Perú. Regresamos con más tras la pausa de Mundo Empresarial.